Estamos todavía transitando la primera ola porque uno de nuestras cualidades o metas era ir atrasando el pico, ir amesetando los picos para llegar al verano, llegar a la vacuna sin tener un pico importante como han tenido otras provincias, con saturación del sistema, con muchos fallecidos, como pasó en otras localidades. Así que estamos, como ustedes saben, nosotros con que haya uno ya estamos, los de salud somos medias y nos preocupamos mucho, estamos en una meseta, había una tendencia los primeros días, los últimos de la semana y primeros de esta, con un poquito menos de 100, es la responsabilidad social de todos. Si todos hacemos las actividades que podemos, con el cuidado que la deberemos realizar, se va a frenar y va a bajar, si no es muy difícil. Entonces, bueno, nosotros acompañamos, seguimos bloqueando, acompañando los estrechos, agradecemos a todos los que se cuidan porque realmente eso es un trabajo de todos y el hospital también, que lo planteó la doctora Ávila recién en Radio Valleviejo, como estamos, viste, nosotros teníamos en el plan operativo para el COVID diferentes escenarios, con pocos casos, con más casos, con muchos casos y bueno, estamos, por eso ya está trabajando un ala del San Juan, con los pacientes COVID más leves o menos graves, en articulación, que eso fue muy interesante, como a través de la telemedicina, como teniendo pantalla y podiendo conectar los equipos Malbran-San Juan, hablar el mismo idioma y decidir conjuntamente dónde es el lugar más adecuado que debe estar el paciente según cómo está cursando su COVID y eso tiene que ver con la complejidad creciente, con lo que queremos hacer con toda la salud, ¿no? Pero bueno, el tema es que hay que seguirse cuidando, estamos esperando más vacunas para seguir vacunando y llegar un invierno con más población vacunada, con menos casos y aprender a transitar esta pandemia hasta el día que veamos o nos digan, que esperamos todos, que es un virus más.